Es increíble el cambio que se puede mirar con este programa, tanto a nivel de las familias, del voluntario, de los niños, pero también para uno. He mirado desde el cambio más tangible que viene siendo los niños que tal vez no quieren ir a la universidad o no están sus planes, ya están listas para estar en el colegio, gracias a su Big Sister. Entonces el cambio es increíble, muy positivo, de la manera en la que tú puedes apoyarnos. Puedes llamar al 858-536-4900. Es sencillísimo el proceso, lo único que se requiere es tu tiempo y tus ganas de ayudar. Como lo dije antes, se requiere muy poquito para lograr mucho. Tenerte a ti, ya estamos de ganancia, así que esperamos escuchar de ti pronto. Estoy bien agradecida porque todos me han ayudado a mí a crecer para poder seguir ayudando a las nuevas generaciones que hoy en día están llegando a nuestras puertas.